Los sindicatos de la ILAF han promovido una acción con el secretario central del Servicio Vasco de Empleo en el día de su inauguración para reclamar una serie de reivindicaciones y derechos que consideran que no se están cumpliendo actualmente en la envide, además de instarle a una mayor transparencia. Más allá de las reivindicaciones generales de la plantilla que son derecho a una organización racional, derecho a una promoción interna, derecho a la movilidad previa antes de que se ocupen las plazas definitivamente, acabar con los agravios de aquellos sectores de compañeras y compañeros que en este momento están totalmente marginados y es el momento precisamente de que se puedan solventar esos problemas, este es el momento. Aparte de todo eso también es exigir de la dirección de la MIE un proyecto, pero tal vez esto es demasiado exigir porque hay que constatar que este es un gobierno sin ningún tipo de rumbo. Todo esto cambie y que empiece a haber un mínimo de transparencia y que se permita la participación sindical en todos estos procesos para que tenga la posibilidad de que este proyecto pueda funcionar medianamente bien. En la concentración también se lamentaba que a la mesa no se haya nombrado el resto de fuerzas sindicales. Hay que denunciar dos ausencias notables en el día de hoy que son comisiones UGT que vienen a dar la espalda a los trabajadores y a las trabajadoras de la MIE, pero también se les dan a las personas usuarias que son los desempleados y las desempleadas y tienen la desvergüenza de aparecer aquí del otro lado, es decir, del lado de la patronal. Así los trabajadores más no van a tener respuesta a las personas que van garantizando los derechos de los trabajadores que nos asesoran.